Mi Ekao te pone a gozar No te pierdas nunca se gana Si la arriesgación te se escapa A deprisa que el tiempo pase Y ya no hay más, no hay vueltas atrás Mis palabras se encadenadas Si cuentas afortunadas Como pierdo en su mirada Y ya no hay más, no hay vueltas atrás Hoy la luna te aparece Las estrellas darán calor Y la noche será testigo De lo que hubo entre tú y yo Hoy la luna te aparece Las estrellas darán calor Y la noche será testigo De lo que hubo entre yo Y la noche será testigo Y la noche será testigo I need you and my mom, y te quiero porque no eres calle Las consecuencias tienes olas como los detalles Tiempo vale oro, la vida con metales Yo me entrego a ti a ver como tú sabes, please, love for me Llevo la hora, poquito a poco loco con tu aroma Yo soy el que busca los besos, te robas, te sueño en la noche, te quiero a ti sola Poco a poco acariciando tu cuerpo lentamente Necesito ser una vez para volver atrás Poco a poco acariciando tu cuerpo lentamente voy probando sus besos Necesito ser una vez para volver atrás Y esta verdad es que te da lo que te sientes Que no me estoy mintiendo, que no te me arrepiento Voy volando atrás Y esta verdad es que te da lo que te sientes Que no me estoy mintiendo, que no te me arrepiento Voy volando atrás Solo, solo tú, solo tú Solo, solo tú Solo, solo tú, 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 solo tú 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 Gracias.